Quisiera tenerte hoy a mi lado, quisiera abrazarte, no dejarte escapar Quisiera sentir de tus labios mis besos, que no te me vayas No dejar de vivir este sentimiento que hoy se me presenta Si solo pudiera escuchar tu risa, sentirme más tuyo Estar hoy junticos, decirte en silencio lo que estoy sintiendo Mi deseo y mi anhelo es hacerte feliz, haría lo que fuera por estar junto a ti Por eso yo te quiero decir mi vida, que calmes los instantes que estoy sin ti Sé bien que tú anhelas tener mi cuerpo, hay entre mil sonrisas soñar despierta Solo Dios podría descifrarme lo que puedo yo intentar Entre tus brazos, y me quema el frío de tu ausencia Porque hoy no puedo estar ahí a tu lado Por eso yo te quiero decir mi vida, que calmes los instantes que estoy sin ti Sé bien que tú anhelas tener mi cuerpo, hay entre mil sonrisas soñar despierta Eres mi ilusión ¡Ahí! 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 Se pasa la espera, aquí estoy de nuevo, pensando en tus ojos tan lindos, tan bellos Hoy quiero decirte lo que estoy sintiendo, mi deseo y mi anhelo es hacerte feliz, haría lo que fuera por estar junto a ti Por eso yo te quiero decir mi vida, que calmes los instantes que estoy sin ti Sé bien que tú anhelas tener mi cuerpo, hay entre mil sonrisas soñar despierta ¡Ahí! Solo Dios podría descifrarme lo que puedo yo intentar entre tus brazos Y me quema el frío de tu ausencia porque hoy no puedo estar ahí a tu lado Por eso yo te quiero decir mi vida, que calmes los instantes que estoy sin ti Sé bien que tú anhelas tener mi cuerpo, hay entre mil sonrisas soñar despierta Eres mi ilusión ¡Ay, la, la, ay, la, la! ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, la, la! Gracias por ver el video.